No me la complico, cállate lo sigo, pinche merolico, soy el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia, soy el alpachino, el padrino de tu colonia No me la complico, cállate lo sigo, pinche merolico, soy el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia, soy el alpachino, el padrino de tu colonia De la cabeza a la planta, andan en tu micro y soy gangsta Si ya que andamos en santa, estamos pesados de Atlanta Con pica hielo a la pamba, un saludo para el ampa Tú no puedes con mi ganga, traigo tu billo y mi rampa Y no quiero que me abrace, yo necesito otro pase Porque ya va hacia el envase, ni modo pues que le hace Respiro y pego otro bice Respiro y pego otro bice Ya me pego, anda al millón, voy a pecar en Babilón Voy a ganar, soy un campeón, llegó el nuevo rey león Míranos bro, nadie no dobló, esa maldad nunca entró Sacamos limas y usted las compró, le debo al rap que mi vida salvó No me la complico, cállate en los hicos, pinche mero rico, soy el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia, soy el alpachino, el padrino de tu colonia Llegué más eufórico, menos histérico, oh, del futuro supersónico Puro maldoso de México, Mari Carmen sin Yolanda, oh, mi perra se llama Tawanda, oh, le gusta que le pegue duro Me lanza un conjuro y me baila sin tanga, le gusta que le dé fama Por eso llame la mamá, tiene un maladro en su cama, que le dé crico y escama Millo con millo sin drama, el supremo que yo asama El diablo me cuida en la noche, Diosito me cuida de día El bigote de Juan Diego la flaca me cuida de la policía Cuídame María, ven María, dame puntería Para darle la cabeza al hijo de puta que tire balafría No se va a hacer o no se va a hacer, va a querer o se le echó al perro Pandillero loco, chanando en la busca de fama y dinero Llego el niño patarrajada, puro tamboroso bajado del cerro No me la complico, callate en los hicos, pinche merolico, soy el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia, soy el alpachino, el padrino de tu colonia Bailando suavecito, te lo recito, tomando lambrusco, tragando marisco Ya no fumo risco, porque me quedo visco, como fumo y cojo porque ya salió mi disco No me la complico, callate en los hicos, pinche merolico, soy el tío rico Pura Babilonia, con tu demonia, soy el alpachino, el padrino de tu colonia Pura Babilonia, con tu demonia, soy el alpachino de tu colonia, soy el alpachino de tu colonia